Fernanda, pues si a pesar de ese medio millón de datos que el Gobierno recopila en su web todavía no estamos satisfechos o no encontramos la información que buscamos porque la web no es especialmente sencilla, lo que podemos hacer es preguntar. El portal de la transparencia incluye un apartado donde podemos hacer nuestras preguntas, podemos solicitar información, eso sí, esas peticiones no serán nunca anónimas y tienen que ser respondidas por la Administración en un plazo máximo de 30 días. Nosotros hoy también hemos querido hacer nuestra pregunta al Gobierno, pero hemos de decir que no lo hemos conseguido porque el sistema no es tan fácil como parece. Entramos en el apartado de solicitud de información y nos explica que para entrar tenemos que hacernos una especie de usuario electrónico, es decir, no podemos acceder, como os decíamos, de manera anónima sino que tenemos que entrar en una plataforma digital que utiliza habitualmente la Administración Pública. Le damos a acceder y lo intentamos. Nos aparecen cuatro opciones, la del DNI o el certificado electrónico, nosotros no podemos utilizarla porque aunque parece sencilla necesita que estemos registrados en ese DNI electrónico, que tengamos además un lector de tarjetas inteligentes y cierto software instalado en nuestro ordenador. Probamos con las siguientes opciones que sería la solicitud de unas claves a la Administración. Tampoco es fácil, vais a verlo y ni mucho menos es inmediato. Para pedir la clave necesitamos introducir un DNI y un supuesto código de acceso, como no lo tenemos, avisamos de que no tenemos ese PIN que necesitamos para acceder a la web. Ahora nos solicitan que metamos la fecha de validez de caducidad de nuestro documento de identidad. Cuando queremos pedir el PIN nos dice que ha detectado un error y es que queremos acceder a un sistema, el clave, el que hablábamos de acceso a la Administración Electrónica en el que no estamos registrados. Así que nos dicen que vayamos a un nuevo enlace donde tenemos que registrarnos. Lo que tenemos ahora mismo es un error en el que nos dicen que no pueden atender nuestra petición en este momento, nos piden que lo intentemos de nuevo dentro de una hora, podemos asegurar que llevamos más de tres intentándolo. Lo que hemos hecho ha sido probar con otro DNI. Pedimos de nuevo la obtención del PIN que nos permitiría acceder a ese apartado de solicitar información y tenemos un nuevo error, otra vez no estamos registrados en esa plataforma clave, volvemos a intentarlo y nos dan una serie de trámites que no son precisamente instantáneos. Podemos recibir y pedir una carta de invitación de la Agencia Tributaria con las claves para solicitar nuestro PIN, podemos pedir esa carta y registrarnos más tarde, podemos registrarnos con el famoso DNI electrónico que no podíamos utilizar en un principio. En fin, Fernanda, que llegados a este punto hemos llegado a un bucle, así que esta noche vamos a intentar registrarnos de alguna de las maneras y a ver si mañana podemos dejar nuestra pregunta a Mariano Rajoy y su equipo.